Demostraré cuánto doy, demostraré quién soy Sabrán de qué estoy, el chica lo que cago en el pecho me trajo a donde estoy Y me verán vencer y ser el campeón aquel Que como no gano, su mayor galardón me coronará en el rey Patea, 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 patea Demostraré cuánto doy, demostraré quién soy Sabrán de qué estoy, el chica lo que cago en el pecho me trajo a donde estoy Y me verán vencer y ser el campeón aquel Que como no gano, su mayor galardón me coronará en el rey Patea, 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 patea Demostraré cuánto doy, demostraré quién soy Sabrán de qué estoy, el chica lo que cago en el pecho me trajo a donde estoy Y me verán vencer y ser el campeón aquel Que como no gano, su mayor galardón me coronará en el rey Patea, 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 patea Demostraré cuánto doy, demostraré quién soy Sabrán de qué estoy, el chica lo que cago en el pecho me trajo a donde estoy Y me verán vencer y ser el campeón aquel Que como no gano, su mayor galardón me coronará en el rey Patea, 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 patea Patea, 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 patea Demostraré cuánto doy, demostraré quién soy Sabrán de qué estoy, el chica lo que cago en el pecho me trajo a donde estoy Y me verán vencer y ser el campeón aquel Que como no gano, su mayor galardón me coronará en el rey Patea, 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 patea Patea, 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 patea Demostraré cuánto doy, demostraré quién soy Sabrán de qué estoy, el chica lo que cago en el pecho me trajo a donde estoy Y me verán vencer y ser el campeón aquel Que como no gano, su mayor galardón me coronará en el rey Patea, 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 patea Demostraré cuánto doy, demostraré quién soy Sabrán de qué estoy, el chica lo que cago en el pecho me trajo a donde estoy Y me verán vencer y ser el campeón aquel Que como no gano, su mayor galardón me coronará en el rey Patea, 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 patea Demostraré cuánto doy, demostraré quién soy Sabrán de qué estoy, el chica lo que cago en el pecho me trajo a donde estoy Y me verán vencer y ser el campeón aquel Que como no gano, su mayor galardón me coronará en el rey Patea, 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 patea